Ahí es, movimiento en el área, sigue el hueso, la va a soltar o no, ahí está, suavecito, el remate va a llegar, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Gol rojinegro y doblete que tenemos! Justamente en este partido, el gol, por supuesto, Telcel, tienes el fútbol en tus manos con Telcel y llegando Robles de buena manera para encontrar el segundo que estaba esperando el equipo de los rojinegros. Gol por la salud, gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a JRP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Hugo! No influye, porque hay un contacto de parte de Jerem Márquez que ya hace que la jugada se considere una segunda acción. Así es que el gol seguramente va a ser validado, decía, es un partido que a este joven canterano jamás se le va a olvidar. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.